¿Qué harías si te llaman de la escuela de tu hija o de tu hijo y te dicen que necesitas hablar seriamente con él porque empujó otro niño que lo estaba molestando? Acompáñame a preparar mi niña para irse a la escuela y te muestro mi rutina de la mañana mientras echamos una platicadita. Yo sé que muchas ya saben, pero probablemente algunas no sepan que en un tiempo mi sobrina estuvo viviendo conmigo porque su papá todavía no se estabilizaba bien aquí en Estados Unidos. Mi sobrina es una niña bien inteligente, amorosa, carismática, pero también es una niña bien sensible. En kindergarten y en primer grado todo marchó súper bien, pero solo entró a segundo grado y todo empezó a cambiar. Mi sobrina lloraba en las mañanas porque no quería ir a la escuela. A veces de la escuela me llamaban para decirme que la fuera a traer porque se sentía mal. Inventaba que estaba enferma solo para venirse a la casa. De ser una niña que era una de las más inteligentes del salón y que llevaba mejores notas, empezó a bajar sus calificaciones. Y yo empecé a sospechar que algo pasaba. Adiós, mami, yo te voy a bien. A ti también, mi amor, que tengas un bonito día, ¿ok? Cuídate mucho, pórtate bien, respeta a los adultos mayores, respeta a los otros niños, pero si alguien te empieza a molestar o te pega, ya sabes, le dices a la maestra o le dices que te deje en paz. Y si le dices a la maestra y no te deje en paz, le metes un empujón, que después vengo yo y me arreglo acá en la dirección, si me llamo. ¿Ok? Te amo. I love you. Pues yo al ver el comportamiento de la niña, empecé a analizar qué podría estar pasando. En la casa solo pasábamos las tres, mi sobrina, mi niña, yo y mis perritos, porque mi marido siempre ha trabajado afuera y mi hermano ya se había mudado a otro estado. Tratábamos lo mejor que podíamos a mi sobrina y no la excluíamos de nada. Entonces yo sabía que no era un problema que venía de casa, sino que venía de afuera. Y yo le empecé a preguntar si algo pasaba en la escuela, si habían otros niños que la molestaban, si había algún adulto que la había hecho sentir incómoda o la había agredido. Pero ella siempre me decía que no, que no pasaba nada. Pues vas a creer que un día me llegó con otra ropa, me llegó sin el uniforme, que se había cambiado en la escuela porque se había caído en un charco de agua. Eso fue lo que ella me dijo. Pero cuando yo metí su uniforme que se había llevado de la casa por la mañana, sentí que el uniforme olía a pipí. La segunda parte de qué haría si te llaman de la escuela de tu hija o de tu hijo para quejarse de él porque empujó a otro niño que lo estaba molestando. Mientras me acompañan a limpiar, recoger y organizar un poco mi casa. Pues nos quedamos en la parte donde les estaba contando que de la casa para la escuela la niña salió con uniforme. Pero cuando regresó a la casa, me regresó con otro tipo de ropa. La niña me dijo que se había caído en un charco de agua y que su maestra le había dado otra ropa para que se cambiara. Pero dos días después de eso, yo le metí a lavar la ropa a la niña, entre ellas el uniforme que había llevado puesto ese día. Y resulta que cuando yo saqué el uniforme de una bolsita Ziploc donde se lo habían dado, el uniforme olía a pipí y casi me infarto cuando me di cuenta que la niña me estaba mintiendo porque mi sobrina no era una niña mentirosa. Yo no sé por qué razón la niña no me quería decir la verdad, pero yo tuve que sacarle la verdad casi, o sea, a fuerzas. Tuve que obligarla y regañarla para que me dijera la verdad. La niña me contó que había un grupito de niños de su escuela, no eran de su grado, sino que eran de un grado mayor al que ella iba, que la molestaban, pero que en sí había uno de los niños que motivaba a los otros niños para que le hicieran bullying a ella. Cuando salía al parque a jugar, iban y la molestaban, la empujaban. Si ella estaba en un juego, iba y la quitaban. O si veían que ella iba a ir a algún juego, iban y se ponían todos ahí para que ella no pudiera jugar. Y pues el día que la niña se hizo pipí en el uniforme, el mismo grupito de niños le estaba haciendo miedo, diciéndole que en el baño había un monstruo, que se la iba a comer. Y ustedes ya saben cómo son los niños y cómo usan su imaginación y pues ella pensó que era verdad lo que le estaban diciendo. Tanto así que la niña no fue al baño y terminó haciéndose pipí encima. Fui a la escuela, puse la queja, dijeron que iban a hablar con mi sobrina y con los otros niños, pero aún así siguieron molestando a mi sobrina. Mi sobrina es una niña grande y fuerte, nomás se dejaba porque no se quería meter a problemas. Así que le dije, si tú ves otros niños tranquilos, tú no vas a ir y los vas a molestar porque eso no está bien. Pero si otros niños vienen y te molestan a ti, tú tienes derecho a defender. Así que la próxima vez que el niño te empiece a molestar, le dices que te deje en paz y lo empujas, que tu tía va a ir a la escuela y va a dar la cara por ti. Y mi sobrina lo hizo, me llamaron de la escuela para quejarse, pero los mandé a todos a la chingada, porque les dije que mi sobrina solo se estaba defendiendo. Desde esa vez mi sobrina no se deja de nadie y cada vez la molestaban menos. Cocinando comidas pedorrillas con la cari porque no le gusta cocinar y no puede cocinar, punto. Y es que yo, mi amor, no me complico la vida, pero aquí se come porque se come. Uy, y más esta semana que ni siquiera agarré ideas de qué podía cocinar. Hice el mandado y solo compré así a lo loco, lo que cayera en el carrito. Pero comida es comida y con tal te quite el hambre no hay pedo. Acordate que hay gente que no tiene nada que comer, ni siquiera pollito con arroz. Y hoy nos vamos a preparar un rico poller a la arrocé con ensaladé. Ay no, qué ridícula ese arroz con pollo y ensalada. Ya no sabe qué cocinar, siempre cocina lo mismo. Mire, cállese, cállese si no quiere que nos agarremos de los chongos en los comentarios. Ya me siento mejor, ya ahorita se ando con ganas de pelear. Ay no, yo un día de esto me voy a quedar ahogada por andar fingiendo la risa. Relajen el nance, tómenselo con calma. A veces me preguntan, Kari, ¿con quién te pones a pelear en los videos? O a veces me dicen, ay no, esta mujer solo pasa peleando en los videos. Sí, pero lo hago como por bromear, como por seguirle el rollo a las que vienen y me critican. Como por chingarlas un ratito, pues. Porque yo sé ustedes, yo eso perfectamente lo tengo claro, que hay personas a las que yo les caigo bien y hay otras personas a las que yo les caigo mal. Y yo acepto los dos tipos de personas porque ambas personas ven mi contenido al final del día. Y las dos me están apoyando. Unas me están apoyando y me ven para criticarme y para molestarme y llevarme a la contraria. Y otras me ven porque les gusta, porque se distraen, porque sienten que están platicando con una amiga, qué sé yo. Pero díganme ustedes, ¿por qué ven mis videos? ¿Porque les caigo mal? ¿Porque les caigo bien? ¿O por qué? Mira humildemente ahí, mira qué rico me quedó mi pollito con arroz, ensaladita de pepino, con tomate. A la mía yo le puse un montón de cosas más, ¿verdad? Pero mi niña, así como está en su plato, así le gusta a ella. Me pidió permiso de comer en su cuarto y le dije que por el día de hoy estaba bien. No siempre me gusta que lo haga, prefiero que come en el comedor conmigo. Pero ¿para qué te voy a decir que no? Si sí, a veces soy una madre alcahueta que la deja que haga lo que ella quiera. A veces. Ay, mira qué agusticidad. Mira, ya limpiamos la casa, ya cocinamos. Ahora podemos estar más relajadas el resto de la tarde. Ya me bañé también. Ahorita me voy a poner a descansar. Me voy a meter a las redes sociales, a ver si me echo un chismecito ahí de las otras creadoras de contenido. Porque tu amiga la cari es igualita de chismosa, mi amor. Le encanta andar viendo lo que hace la otra gente. Que tengan bonito día. Bye.